Chile Verde fue corrido el 10 compadre para compa Cholo Saludates a la gente, mi compa Grael, negativo A la gente de la Villa, 5 de Febrero, con notación Yo no quería esta guerra, pero quisieron matarme Pues ahora ya ni modo, ahora tendrán que atorarle Porque yo le di mi apoyo, como siempre a mi compadre A mis amigos soy choy, a mi gente soy el 10 Pa' cuidar bien mis terrenos, mi gente siempre está en cien No más que yo dé la orden, pa' la plaza defender Muchos que eran mis amigos, ahora yo los tengo en contra Porque yo siempre he apoyado, a los que a mi me respaldan Siempre ha sido con mi compadre, mi hermano del Gotas Blanca Ahí en lo alto de la sierra, donde niño yo me crié Esa mesa del frijol, que en mi mente llevaré Y también el rancho viejo, rancho que me vio nacer Ahí les dejo este mensaje, papá toda mi privada A mi hermano el 04, que sigue al pie de la raya Con derrojes, chile verde, que así enteremos la plaza Y cuando se llevaron a Alfredo, compadre, se encende la muerte de un río Cuando se llevaron a Alfredo, una pitazón se escuchó por los radios Cuento con treinta pistoleros, yo cuento con treinta, gritaba un fulano Y así se lo fueron subando, debería juntar a los ochocientos largos Ya estamos listos pa' rescate, gente de los ranchos se unió pa' combate Esperando la orden del jefe, para caer al cuartel y todo reventarles Como un hormiguero toreado, se miraban esperando la luz verde Arturo se sentía confiado, porque ayer lo hacía, no tenía salariado La orden fue pa' que sus armas llegando al verde me entregan a mi hermano Un tal de paso por su mente, que aquellos salarios ya se habían volteado Son dos compas que se han arripado peligrando al día desde los catorce años De morros salieron de su casa, buscarle a la vida, ayudar a su familia Cuando hay hambre, te rifas el cuero, te adoras a todo y te vuelves violento Más vale un año de bajas gordas, desciende perro, hermanos, del robito, andar y crece El recuerdo de aquellas fronteras por donde empezamos a trabajar el chueco Por Figuero y también Mexicali, historiando a los migras, éramos polleros Más de pronto se cruzó Javier, cuando el tío santo fue un prisionero Salió vivir con la fe en la flaca, santísima muerte que nunca se arranca Grata, chau, 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 chau Le pegamos alto, compadre La primera vez que nos quita va a tocar Tenemos reto, compadre, pues Mano, poco, chau, pero 문 e monto, hay mucha música También es un chance de chance a todos, compadre, pues Seguimos con otro más se llama Corrid Poncho para acordarnos, compadre, pues Ya puse el pie en el estribo Pa' pegar el ombligo a mi troja blindada A mi reflexo vicino También a mi escuadra que traigo pajada Es que me gusta ir al frente Para que esté bueno el 13 Me sigue una caravana Y me cuida en la espada Y pegan en la frente Aquí se le arremangamos Y está comprobado Prueba se ha dejado Cuando han querido meterse Al camino del jefe Con pared se han topado Barra de calibre 50 Que nos brinda que revienta De aquí no se escapa nadie Porque sus guerreros son gente de guerra Les voy a decir quién soy ¿Qué puede pasar si ya estamos quemados? Para todos yo soy poncho Y estoy al millón con el de los zapatos Va pa'l 20 y pa'l morral Pacaco no puede faltar Juntos formamos equipo Cuidando al señor de los flores Canto desde la prisión Y cantando conmigo Me llegan muchos recuerdos De los ranchos y mi gente De mi clave que es el 7 De la palma cuando quiero Recuerdo que en mis inicio Era una bronco franjeada Los ranchos los recorrían Comprando la marihuana Y no traía gente armada Y no traía gente armada No puedo vivir el día Fuimos creciendo entre hermanos Y entre todos ordenamos Que allá en la palma se hiciera La casa de la herradora Y una escuela con el nombre De Doña Ramona Leiva Bien cargado de billetes Voy llegando Bien cuajado me mandaron los cabachos Como teña van a tender en mi rancho Puros verdes solitando, quemando Como les reta que quilo De chiva y de polvo blanco Les dejó un polvaderón La lea me andaba buscando Venga siempre dos amonos Con los santos De Bujana vamos a poner los sartos Traigo ganas de ganar un buen norteño También traigo un buen rollo Para el sueño Por dinero no se agüiten Y ahorita es el que me sobra Y allá por Gama, Cholandia La tienda sigue chorreando Las flores lloraron Su llanto me encanta Los filos llegaron ya Dicen que estos laran siete Las flores anistas están Y ya verán Lo que la negro proviene De color grande volverá Arrimen el acetato Y clorhídrico del bueno También traiganse la caita barruco Pónganse las pilas breves Con el jane hay que mandar No quiero bailar con este jane Por los caballos No se tienen que dejar Y aunque llegan a la mente A tenernos Que nos falten las cervezas Y el norteño también la relacación En la sierra le han llorado Mucho las flores Que su llanto me hace falta Por montones Bonita la sierra es Al rato volvemos Al más viejón Thank you Miami Cocho